Súbale gallos, ya subiste las devocanas, ya están todas listas, entonces písele gallos Remontamos a la Lincoln, subimos las devocanas, ya andábamos alterados Esperamos seguir la Meca, el mero Guadalajara, en verdad que bien la gozas Por gobernador Curiel, alcanzada la independencia, hicimos una parada En Plaza de los Mariaches, que lindo fin de semana, ya diario quiero acordarme Entramos a un bar nocturno, ahí sí vimos de todo, adentro parece a un caos Que bellezas admiramos, todos alcohol y codrilos, que perrón no la pasamos Como era el mes de octubre, nos pasamos a sus fiestas, andábamos alterados Queríamos seguir la Meca, todos alcohol y codrilos, cada quien traía una vieja Al domingo en la mañana, la cruda no nos hacía, porque nos tenía miedo Hasta el diablo nos temía, todos alcohol y codrilos, que entre perico y tequila Por sus calles y mujeres, que lindo es Guadalajara Es un bello paraíso, que fue puesto aquí en la tierra Guadalajara, Jalisco, se espera otra borrachera Gracias por ver el video